¿Esta voz de dónde viene? ¿Qué voz? Creo que te has vuelto, loco. No hay nada por aquí, nada por allá. ¡Ey! ¿Viene de por ahí? ¡Mierda! Esto es... Sería más bien como que esto es injusto, pero bueno. Bullshit tiene muchas y variadas interpretaciones. ¿Cuántas veces tengo que decirte que mantengas la voz baja? Que te calles, coño. Pero esto es... más allá que... Esto es incluso más que... retorcido. ¿Cómo abro esto? Para. Déjalo, déjanos. Es inútil. Si permanecemos obedientes, no seremos ejecutados como vosotros. ¿Me estás diciendo que quieres permanecer en un sitio como este? Espera un momento. ¿Estás planeando en sacar a estos... chicos de aquí? ¿No podemos dejarlos aquí? ¿Cómo de estúpido puedes ser? ¿Qué? Estos solamente son humanos en el... en la... en la conciencia de Camosida. Estos no son auténticos humanos que han entrado desde la realidad. Estos son distintos de vosotros dos. ¿La... ¿Conciencia? ¿Quiere decir que no vale de nada salvarles? Son distintos de los auténticos en la... auténtica realidad. ¿Podrías decir que son... como... muñecos extremadamente realistas? ¿Qué demonios? ¿Cómo puede ser esto tan complicado? Así que la escuela es un castillo y los estudiantes son esclavos. Así que la escuela es un castillo y los estudiantes son esclavos. Está tanto en el... en el... en el blanco que me hace reír. Esto es realmente el interior de la cabeza de ese capullo. Aún así esto es horrible. Esto... quiere decir... debe querer decir que los trata como esclavos en el mundo real también. ¿En el mundo real también? ¿En el mundo real también? Espera, conozco a esos tíos. Son miembros del equipo de voleibol. El que Kamoshida coge. Son miembros del equipo de voleibol. El que... entrena a Kamoshida. Debe abusar físicamente de ellos todos los días. No hay forma de que estén tan... amagullados normalmente. No me digas que pasan por cosas similares en la realidad. Lo más probable. Quiero decir... Esto demuestra que Kamoshida piensa en ellos como esclavos. Así que... puede ser... verdad. He oído que Kamoshida está utilizando... He oído que Kamoshida está utilizando... utiliza... castigos corporales. Solamente son rumores, pero... Si esto es cierto, ¿esto no sería algo que decirle a la policía? Utilizaré a estos tipos como prueba. Si todo va bien, podremos acabar con ese capullo de Kamoshida. Ah, no funciona. ¿Podemos utilizar la aplicación de navegación, pero la cámara no funciona? ¿Una aplicación de navegación? Es lo que utilizamos para venir aquí. Es lo que utilizamos para venir aquí. ¿Qué hay del tuyo? La aplicación de la cámara no funcionará. Por eso las cámaras viejunas son mejores. Lo que hagáis está bien, pero nos vamos a caer si nos quedamos así. Necesitamos volver. A ver... Espera un segundo. No hay otra forma. Memorizaré sus caras antes de irnos a casa. ¿No los conoces de nombre? Está bien, vamos a ver las celdas que hay alrededor de por aquí. Nada por aquí. Ah, tendré que mirar esta también. Agua, por favor, no más. Ni siquiera les da agua a los atletas. Para... No darle agua a los atletas para el entrenamiento duro es una cosa común en el mundo real también. Qué montón de basura. Voy a intentar memorizar las caras de estos tíos antes de volver. A ver, ¿sabéis que podéis ir para el lado, no? Y bajar de la cinta transportadora. Está bien. Eh... Hecho. Vamos a ver si hay más por aquí. Hola. No sé quién sube vosotros, pero dejadnos solos. ¿De qué estás hablando? ¿En serio? ¿Te parece bien esto? Supongo que no vale de nada hablar con ellos. Veamos más cosas divertidas. Caño, explota. Son bolas de voleibol y explotan. Y atravesan la pared luego, así muy descarado. Ah, duele, duele. ¿Qué demonios es esto? No es entrenamiento ni nada, es solo violencia. ¿Significa que ha estado haciendo cosas similares en la realidad también? Ese maldito bastardo. Esto ya es casi como... Humor amarillo, macho. Pruebas así ridículas. ¡Date prisa! Lo sé, lo sé. Dame un segundo para que me lo memorice. Está de espaldas. Ah, no, está de lado. ¿Has terminado ya? Estamos... Estamos pegados al culo un poco con el tiempo y eso. No te... Ey, no te pongas así. Estúpido idiota. Venga, ya los tengo todos. Entonces, deja de perder el tiempo. Tenemos que irnos. Vamos. Había una puerta más al final. Déjame un segundico más. Ajá. No quiero que la gente me mire como te miren a ti. No me arrastres a tu... A tu lío. Eso no importa. ¿Qué? ¿En serio? ¿No te importa que te traten como mierda? Supongo que no tiene sentido decir nada de esto. Vale, vámonos. Poco a poco. Sin prisa. Rápido, tenemos que salir de aquí rápido. Pues deja de hablarme y vámonos. Está bien. Hemos vuelto. Tenemos que salir de aquí rápido. La guardia que está cerca de la sala de entrenamiento ha dejado de reportar las posibilidades de la actividad de intrusos son extremadamente altas. Todo personal, por favor, aumentar las medidas de seguridad. Nos hemos quedado demasiado tiempo. Venga, vámonos de aquí. La salida está por aquí. Démonos prisa. Vamos. Si estamos yendo ya. Vosotros. Knave es un término que se utiliza para los caballeros, pero como para... Un poco despectivo, puede ser. Pero bueno, vosotros otra vez. Pensad que cometeréis el mismo error otra vez. No tenéis... Remedio. La escuela no es tu castillo. La escuela no es tu castillo. He memorizado sus caras realmente bien. Vas a caer. Parece que es cierto cuando dicen que el perro ladrador poco mordedor. Lo lejos que ha caído la estrella del equipo de atletismo. ¿De qué demonios quieres llegar? ¿De qué demonios quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar? Hablo del traidor del... Atletismo. Otra cosa. ¿El traidor de la pista? Eh, no, ¿por qué no? Que actuó violentamente, acabando con los sueños de sus compañeros. Oh, solamente puedo imaginarme el dolor de los otros que se vieron arrastrados por tu acto egoísta. Violencia, ¿el traidor de la pista? ¿En serio? ¿No había un nombre mejor? Violencia. Eh, violencia. ¡Qué sorpresa! Así que la acompañaba sin saber nada en absoluto. Traicionó a sus compañeros y acabó con sus esperanzas. Y aún así continúa con tan despreocupado como siempre. Eso no es cierto. Has llegado hasta aquí con este idiota y toda... Y... Vas a acabar muerto. Qué mala suerte para ti. Adelante, matadlos a todos. No manchéis el castillo con esta basura. Cabros. Maldita sea. ¡Ruji, muévete! ¡Jijau! Oye, hay uno más que había antes. Estamos rodeados. ¡Te mataré! ¡Te mataré! Porque Kamoshida nos lo ha dicho. Buena voluntad y por tu parte. Buena iniciativa. Te mataré porque es lo que quiere. A Rumble. Ataque... ¿Cómo se llame? Ataque normalito, creen. ¿Hay más de ellos? Esto es malo o no. Hay los mismos de antes. Oh, fracaso absoluto. Esto no es totalmente tutorial. Es mentira. Me pregunto si usas chetos de alguna forma. Si vences el combate que pasa. Ah, pedazo de... Ah, pedazo de... Apuesto a que simplemente viniste por un impulso y acabaste así. ¿No es eso cierto? No. Vaya una... Vaya una... Vaya una inútil pie... Pieza de basura. No sé. Vaya montón de mierda. Ponéndose emotivo tan rápidamente. ¿Cómo te atreves a levantarme la mano? Aunque solamente sea temporal... Aunque solamente fuera temporalmente... Te has olvidado de mi amabilidad para el supervisar... A las prácticas de atletismo. Eso no era práctica. Era... Abuso físico. Simplemente no te gustaba nuestro equipo. No era más que una molestia a la vista. El único que tiene que conseguir resultados... Soy yo. Ese entrenador que despidieron también era... No tenía esperanza. Si no se hubiera... Opuesto con tan... Con argumentos... Si no se me hubiera opuesto con... Tan vehementemente, básicamente... Lo hubiera dejado con solamente romperle la pierna de su estrella. ¿Qué? ¿Necesitas que... Me encargue de tu otra pierna también? La escuela lo llama... Lo diría que ha sido en defensa propia. Mierda. ¿Voy a perder otra vez? No solamente no voy a... No solamente no voy a... Ya no puedo correr... Sino que el equipo de... Atletismo... Sea... Disuelto por culpa de este... Capullo. Así que por eso... Una vez que nos encarguemos de estos dos... Tú eres el siguiente. No dejes que ganes... Lucha por ti mismo. Com... Sí. No le dejes ganar. O... Esta opción y esta son la misma básicamente. ¡Wiii! Decisiones... Levántate y haz cosas... ¡Jopón! Tienes razón. No estoy haciendo ni el huevo. Todo lo que era importante para mí... Ha sido... Me ha sido arrebatado por él. Nunca... Las recuperaré. Quédate ahí y mira. Mira como estos... Como esta mierda inútil muere por... Nada. Porque se pusieron de lado de... Basura como tú. No. Eso es lo que eres tú. Rebota, rebota y en tu culo explota. Básicamente. Todo lo que piensas es en utilizar a la gente. En cómo aprovecharte de la gente. Tú eres el auténtico... Pedazo de mierda. Sí, no tiene traducción realmente literal. Tú eres el auténtico capullo aquí. Pica, Mosida. ¿Qué estás haciendo? Silenciarle. Deja de mirarme con esa estúpida sonrisa en tu cara. Más bien, deja de infrapalorarme. Con esa estúpida sonrisa. Es que honestamente lo es. Me has hecho esperar bastante. Buscas poder, ¿verdad? Tu nombre ha sido desgraciado ya. ¿Por qué no coge la flaga y wreak havoc? La otra persona que asistía dentro de sus deseos es así. Formemos un pacto. Levanta la bandera de la rebelión. Y pateale el culo básicamente al tío este. Tú eres yo. Yo soy tú. No hay vuelta atrás. La calavera de la rebelión es tu bandera. Ah, ¿qué puedes hacer tú? Acobárdate y mira. Sigue siendo violento la forma de quitarse la puñetera máscara. Bastante gráfico. Mira qué estilaco. Surf en barco. ¿Este también? Claro que sí. ¿Qué pasa, persona? Esto mola. Ahora es que tengo este poder. Es hora de la venganza. Ey, estoy listo. Necesitamos más cuero. No te burles de mí. Cretino. Chiquilloso. ¡Derríbale! Capitán Kid. Capitán Kid. Capitán Kid. ¿Qué malcita es que nos molestan a Kamoshida? Capitán Kid. Capitán Kid. Que malcita es que nos molestan a Kamoshida. ¡Qué problemáticos! Los que molestan a Kamoshida, al rey Kamoshida. Con asuntos triviales. Capitán Kid. Cognición es que no hay cambios, ¿no? Y yo acto como el malcita que soy. La conciencia de Kamoshida no va a cambiar, ¿verdad? Entonces actuaré como el Generar problemas Delincuente que soy Hagamos esto Capitán Kid No me saques cabros de esto No me saques cabrones No sé por qué Siempre intento mirar las debilidades Como si ya me hubiera enfrentado contra ellos Pero no voy a perder la costumbre A ver, me acaban de dar a esta persona que tiene Cio A alguien le tiene que afectar Cio Pero a quién Va a ser a las cabras Va a ser a las cabras Pero voy a pegarle al otro de mientras Le he quitado bastante más vida de la que esperaba Va a ser semi jefe Eso va a doler Cabra, ¿te afecta Cio? Pues te tiene que afectar Cio, míralo Sabía que tenía que haber Estado más al loro yo Guay Creo que ni siquiera tengo que rematar a las cabras Soy un sujeto leal del glorioso King Rey Kamoshida Así que porque he perdido Porque tienes nivel 9 o algo así O 6 No eres gran cosa tampoco Esto solo demuestra que Kamoshida no es nada especial Tampoco es gran cosa La tubería la ha arrancado de las catacumbas estas Luego habrá una inundación O algo La lleva metida en el culo es otra posibilidad ¿Qué te parece eso? Guau Así que Ryuji tenía el potencial también El potencial de vestirse de cuero de arriba a abajo Hasta las cejas Aunque te disculpes ahora No te voy a perdonar Te he dicho que este es mi castillo Parece que todavía no lo entiendes Oh, sí ¡Oh! ¡Qué! ¡Miau! ¡Gravillosa! ¡Y bella chica! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Algo no está bien aquí Estoy tan celoso Va de leopardo Van a juego los dos Algo parece Fuera de lugar Estoy celosísimo Aquí sí que decidir Pero vamos Estoy tan celoso Ahora no es el momento de eso Mayita sea ¿Por qué esta Takamaki? Todavía me tengo que acostumbrar aquí ¡Ey! ¡Déjale en paz, pervertido! ¿Cuántas veces tengo que decírtelo Antes de que lo entendáis ¿Por qué no la estamos atacando? Este es mi castillo Un sitio en el cual puedo hacer Lo que quiera Todo el mundo desea ser amado por mí Eso es Todo el mundo menos Ladrones Cortos Como vosotros Cortos en plan tonticos Takamaki Aunque sigo pensando Que se pronunciaría Takamaki Pero Takamaki Di algo Cálmate Ryuji Parece que esa chica No es la auténtica Es lo mismo que esos esclavos Un ser Creado por la Por la percepción De Camosida Sobre ella Y también porque teníamos Que meter Tetas y culos Cuanto antes posible En el juego ¿Estás celoso? Ya he dicho que sí Bueno, me sorprende Las Mujeres No Se ven atraídas Por Macarras problemáticos Como tú Madrita sea Limpiarles O Acabar con ellos Despejarles En este instante Nos superan el número Vámonos antes de que nos Rodeen No Es tres contra tres Aprende a contar gato No vamos a hacer nada Y simplemente huir No podemos morir aquí Simplemente cállate Y vámonos No podemos morir aquí O cállate Y vámonos Va a dar lo mismo Que no podemos morir aquí Son tres soldados Normalitos Tampoco es que vaya a ser Una cosa Vámonos Anda Gracias a Dios Tú tienes La mente Tú tienes la conciencia Bien, vamos Sabes mantenerte calmado Vale Te expondremos por lo que eres de verdad No importa Cómo Sea mejor que estés preparado para nosotros Me está empezando a aburrir De torturar a los que ya tengo aquí Ven a por mí cuando quieras No me importa Ven a por mí cuando quieras Si no te importa tu vida Ignórale Vámonos Tenemos que haber atacado antes Hemos derrotado a su general Copón De todas formas No recuerdo cambiarme a esto Te queda bien Pareces un macarra ¿En serio? Parece un puto macarra Pero Te queda bien Debería estar feliz por ello Aunque bueno No es tan mala como el tuyo Oye Envidia cochina El traje de mago mola ¿Los habéis encontrado? Ah Los Persecutores Callaos Estamos fuera Mira qué más da No Buscar por ese camino ¿Qué está pasando? Estoy completamente perdido Tío Te lo he dicho antes Eres tonto Y en tu casa No lo saben Quiero decir Cuando un usuario de persona Se opone a un dueño del palacio Y se convierte en un En una amenaza Esto ocurre Es para prevenir que te afecten las distorsiones ¿El traje? ¿Es esto una calavera? Tu apariencia refleja a tu yo interior Y si por si no lo sabías Todos tenemos un esqueleto dentro Jóete Es el rebelde que está dentro No es que lo vayas a entender No No Entonces deja de hacer preguntas Y acepta lo que ves como lo que es Fácil para ti decirlo Es un gato, ¿no? Debe ser Espera Estamos metidos en un buen lío He dicho Que te calles Puede que nos hayamos escapado aquí Pero todavía estamos fastidiados Con el Kamoshida De la auténtica escuela Bastante agudo de tu parte Para ser un idiota Relájate El Kamoshida de la realidad No puede saber Lo que pasa aquí Relájate El Kamoshida de la realidad No puede saber De ninguna forma Lo que ocurre aquí Una sombra es Una sombra es Tu auténtico yo Que está suprimido Que está Una parte de tu personalidad Que no quieres ver Entonces estamos bien El Kamoshida de la realidad Se acuerda de la ejecución Se acordó De la ejecución Ahí lo tienes Está bien Ahora que sabemos esto Todo lo que tenemos que hacer es Espera Te he guiado como prometido Es tu turno De cooperar conmigo Por eso es por lo que he sido Súper bueno Enseñándoos Enseñándoos Todo a vosotros Idiotas Ah Cooperar ¿No te acuerdas? No te acuerdas Originalmente vine aquí Por una investigación Tengo que borrar La distorsión De mi cuerpo Y recuperar Mi auténtica forma Por eso tenemos Que entrar En lo profundo De los Mementos Que ya veremos Lo que es Y Espera un momento ¿En qué te estás ¿Qué estás diciendo? Nunca hemos dicho nada De ayudarte a ti Tampoco hay que ser un cabrón ¿Ah? No me digas ¿No vais a devolverme ¿No vais a devolverme La hospitalidad Que os he mostrado? Especialmente tú ¿Vais a iros Después de que Tú ya seas parte De mi plan maestro? ¿De qué estás hablando? Déjame pensarlo Nunca he prometido nada ¿O qué plan? Besar al gato ¿Es porque no soy humano? ¿Es porque soy un gato? ¿Porque soy como un gato? ¿Es por eso por lo que Te he estado burlando de mí? Te he preguntado ¿De qué plan? ¿No he dicho nada más? Estamos ocupados Gracias por todo gato Gracias por todo gato Tienes agallas Para ser un gato Y todo eso Nos vemos por ahí ¡Ay, qué demonios! ¿En serio? ¿Por qué estáis Haciendo como que todo Estuviera ya resuelto Y todo fuera bien? ¡Oh, Dios, no! ¡Volver aquí! ¡Oh, Dios, no! ¡Volver aquí! Y un montón de ruidos Indescriptibles Buen gato Es discriminación Ante los gatos ¿Es porque soy negro? Puede ser Es un gato negro Trae muy mala suerte ¡Gracias por ver!